Son varias las regiones en el municipio de Tijuana catalogadas como zonas de alto riesgo, en las que lamentablemente viven grandes comunidades de personas. Para evitar más desgracias y tener identificadas plenamente estas zonas, se ha solicitado al actual director de Protección Civil una actualización del Atlas de Riesgo Municipal. Le pedíamos ayer al director de Protección Civil que nos diera un informe, un dictamen de todos los deslizamientos que hay para ver de qué manera podemos ayudar nosotros y aprovechar la buena voluntad que tiene la gobernadora Marina del Pilar y nuestra presidenta Monserrat Caballero. Entonces andamos buscando la manera de cómo solucionar todo ese problema social que hay en Tijuana y obviamente ya no permitir esos asentamientos ni invasiones. Al parecer es más fácil el dotar de vivienda y servicios a la ciudadanía que evitar que radiquen en zonas de alto riesgo, considera José Cañada, esto es un acto irresponsable por parte de las autoridades. Hay una diligencia por parte de los gobiernos pasados y también incluso nos dimos cuenta que por ejemplo hay lugares de alto riesgo donde incluso se les ponen servicios, que son servicios de manera comunitaria, pero yo creo que eso incentiva a la gente que siga construyendo sus viviendas en zonas irregulares y sobre todo de alto riesgo. Entonces yo creo que no se les debe de dar los servicios. Añadió que ninguna autoridad está obligada a dotar de servicios básicos a las comunidades asentadas en zonas peligrosas. Además, los trabajos de reubicación y evacuación deben ser la principal preocupación de las autoridades. Dejarlos en un lugar que es irregular o una zona donde no puede ser factible construir una vivienda, pues es ponerlos en riesgo y estarlos teniendo ahí. Yo creo que la autoridad tiene mucho que ver y bueno, hacemos un llamado para que ya no se permita. Sin embargo, no todos tenemos las mismas posibilidades de adquirir una vivienda. Es por ello que se pretende trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para dar un revés a la crisis de vivienda por la cual está atravesando el estado de Baja California. Esa gente vive porque tiene necesidad. Son gente que ganan el mínimo, son gente que no tienen recursos para comprarse una vivienda bien, entonces buscan la manera de cómo asentarse en lugares irregulares. Por eso es importante que nos coordinemos los tres niveles de gobierno. Informó para CNR Televisión, Luis González.